Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y empezamos el día complaciéndolos nuevamente a través de Instagram. Nos pidieron que hiciéramos una minestrone, así que vamos a hacer una sopa minestrone con un toque estilo Menú para Todos. Y este platillo es gracias a la nueva salsa blanca cremí. Con la nueva salsa blanca cremí, dale a tu familia una opción diferente a tus platillos preferidos. Pruébala en una pasta tipo Alfredo, un pollo gratinado en salsa blanca y hasta en unos huevos escondidos. Nueva salsa blanca cremí, cambiemos el color de cada día. Buenos días George, ¿cómo estás? Muy bien Chef, muy buenos días para ti, muy buenos días para la audiencia de Menú para Todos y muy buenos días para la consentida de hoy Chef. ¿Qué cuello tiene nuestra usuaria? Pues escribieron ahí que querían una minestrone y pues ¿por qué no? Si es una sopa clásica, nosotros le vamos a dar un toquecito ahí diferente, le vamos a poner unas albóndigas que vamos a hacer acá, deliciosas. Es para darle un, a ver, dígamosle que otro acercamiento a un platillo tradicional, delicioso la sopa minestrone, George. Qué bien Chef, así que si ya escuchó minestrone quien nos lo haya pedido, saludamos de una vez, arroba la luz honor sano para que lo disfrute y que le preste toda la atención, porque a partir de ese momento la minestrone que nos ha pedido. Bueno, pues ahí están los ingredientes George, así puedo empezar a cocinar. Con mucho gusto Chef, lápiz en mano entonces los ingredientes son. 1 cebolla con tallo, además agregamos 1 tercio de zanahoria, 1 rama de apio, 3 dientes de ajo, agregamos también 4 cucharadas de pasta de tomate, 3 tomates escalfados, agregamos también 4 cucharadas de frijol blanco, incorporamos 1 media libra de carne molida, 1 huevo, 1 cucharada de miga de pan, 1 tercio de taza de capellini, también 1 cuarto de repollo blanco y por último la sazón con sal, pimienta y un toque de aceite Olmeca Light. Bueno, pues vean, vamos a empezar por lo que más tiempo nos va a llevar que va a ser hacer las albóndigas. Ahí tengo un poquito de caldo que ya está empezando a hervir, acá tengo sal y pimienta, vamos a colocar la carne, vamos a colocar la miga de pan y vamos a utilizar para que el señor George no me regañe, vamos a utilizar otro recipiente para cascar el huevo. Es puro procedimiento de prevención, chef, y aquí hemos aprendido menú para todos. Yo te enseñé, ahora me aguanto, no hay pasos para atrás. Exacto, entonces vean, lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo, para que se obtenga una mezcla homogénea, tenemos que mezclarlo bastante bien, el panito, la miga de pan lo que va a hacer es mantener un poquito de humedad, que no salgan tan secas las albóndigas y el huevo nos va a ayudar a que todo se junte, ¿sí? Vean esto. Por supuesto sal y pimienta. Vamos a aprovechar mientras estoy mezclando a que se caliente el aceite Olmeca Light en este sartén. Ahí estamos. Vamos a dejar ahí que empiece a calentarse. Vean. Y bueno, paso importante, ¿no? Siempre hacer estas albóndiguitas, chef, que son deliciosas, también súper clásicas, se prestan para todo y yo no sabía que se prestaban para la minestrone también. ¿Perdón? Se prestan las albóndigas también para la minestrone. Para cualquier sopa, un par de albóndigas ahí. Es que yo creo que es muy, muy casa eso, ¿no? Muy, se siente uno en casa realmente. Bueno, después de haberlo mezclado bien, vamos a, con la mano, siempre la mano limpia, vamos a... Mezclar bien esto, ¿ven? Estamos obteniendo la mezcla homogénea que les decía, ahora le subo al sartén. Vamos a hacer las albóndigas. Y es ese tipo de recetas donde muchas personas pueden involucrarse, chef, apoyar y principalmente a los niños, ¿no? Que ahora están en casa más tiempo que antes. Más tiempo que antes. Así que se pueden sumar también a hacer estas albóndigas. Albóndigas son divertidas y pueden colaborar en la cocina. Sí, es divertido hacerlo, ¿sí? Yo creo que eso es de las cosas buenas de todo este tiempo. Es que hemos podido estar un poquito más de tiempo juntos y podemos hacer cosas, actividades en familia, como esta precisamente, de cocinar entre todos. Eso nos va a ayudar a formar lazos fuertes, ¿no? Vean pues. Ahí estamos ya con las albóndigas. Una va a estar más grande que las demás. Esa una va a ser para... Mua, dirían por ahí. Bueno pues. Entonces. Ya tenemos ahí las albóndigas empezando a cocinarse. Vamos con el resto de ingredientes. Los tomates escalfados los escalfamos antes de empezar el programa y nada más fueron puestos en agua hirviendo. Estuvieron 30 segundos. Dependiendo del punto de maduración del tomate, ese es el tiempo que va a llevar más o menos en el fuego. Bueno, vean. Lo que vamos a hacer ahorita es la pasta de tomate al fondo, ¿sí? Al caldito. Y dejamos que se empiece a disolver ahí. Vamos a apoyarnos en un fuete. Ok, ven. Vamos dándole vuelta a las albóndigas. Solo le doy vuelta y empiezo a picar todos los vegetales. Empezamos a picar todos los vegetales. A mí no me molesta el ajo en las casas, así que lo vamos a dejar así. Podemos usar este tipo de cebolla o podemos usar puerro también. No pasa absolutamente nada. Ah, qué bien, porque el puerro es delicioso también. El puerro en sopas es espectacular. Delicioso aporte de sabor. Y no trajo puerro, ¿verdad? ¿Cómo? No trajo puerro. No, no traje puerro. No, hombre, ya nos antojó el puerro, es delicioso, chef. Ahí vamos a hacer algo con puerro próximo. Y es que en sopitas también, la sopa le da un aporte de sabor. Sí, creo que en sopitas, sopitas en guisos, delicioso. Apio en cubitos. Y como nada, chef, el tiempo se nos va. Se nos fue el tiempo, bueno. Como agua en tu minestrone. Como nos vamos a un corte comercial, yo me voy a quedar picando el tomate en cubos, la zanahoria también en cubos, en rodajas la cebolla. Y cuando ustedes regresen, vamos a estar cada vez más cerca de terminar esta minestrona. No se la pierdan. Bueno, chicos, aquí de regreso después del corte comercial, les pongo al día todo lo que hemos hecho. Piqué todo el tomate, piqué todos los vegetales, los fui poniendo acá. Ahí ya están ya las albóndigas terminando de cocinarse. Lo último que nos hace falta es incorporar este poquito más de tomate. Ya le puse sal, ahora le vamos a poner pimienta. Y puede ser este repollo. Esto lo vamos a poner ya de último. Acá tengo los frijoles, que son frijoles ya cocidos blancos. Y también adentro de la sopita ya puse el capellini, que es esta pasta chiquitita, chiquitita, chiquitita. Entonces ahora lo único que me hace falta es rectificar el punto de sal y de la pimienta y dejar que hierva. Le hace falta un toquecito de sal. Y ahí va el toque, chef. La corrección de sabor, el control de calidad. Exactamente, el control de calidad. Bueno, y que ya sabemos de por sí que el chef le pone pimienta a todo. Así que ese toque extra es como ya de cajón. Es de cajón. Ahora vamos a probar. A ver, el avioncito, el avioncito. ¿Aquí está enfriando? Ah, no es avioncito entonces. Muy bien. Ay, ay, ay. ¿Para qué descuento, dice el chef? Simón. No, hombre, qué rico, chef. Una propuesta diferente. Y lo que hablábamos, ¿no? De pronto estos cambios de clima nos pueden adaptarnos a esos cambios. Y esta sopa la podemos adaptar si ya le queremos dar ese toque guatemalteco. Tal vez de este lado del mundo le ponemos un poquito más de hierbas a las sopas. Aquí en Guatemala estamos muy acostumbrados a ponerle queculantro, hierbabuena. En México le ponen un poquito de apazote o huepazote. Algunas sopas. Entonces va a depender de cada quien. Esta es una sopa europea, es una sopa que es de muchos vegetales, que tiene la leguminosa como a veces es frijol pinto, a veces es frijol blanco y pasta. Entonces la vamos a dejar así, sin hierbas. Pueden ustedes ponerle un poquito de cilantro, le pueden poner un poquito de hierbabuena si le quieren dar ese toque más guatemalteco. O si está, como decimos en buen chapín, está muy jodida la cruz, le pueden poner un poquito bastante de cilantro con el apazote. Pero la idea es eso, lo que está diciendo George, ¿no? No, pero las propuestas que ha dado, chef, independientemente del tema económico, es el sabor, yo creo que le aporta bastante. Y yo me quedaría con el apazote, chef, si bien no estamos en Guatemala muy acostumbrados, pero es delicioso también, muy aromático. ¿Qué manda? Vamos, creo que entre todas las peticiones, varias personas, era así como que se pusieron, creo que eran todos de la misma familia, no sé por qué se pusieron todos de acuerdo, y pidieron el caldo tlalpeño. Y el caldo tlalpeño sí lleva, entonces en un par de días te hago un caldito tlalpeño con aguacate, por supuesto, tiene que llevar aguacate. Vamos a ponerle apazote, apazote, como ustedes le llamen, delicioso. Buenísimo, chef, muy buena propuesta. ¿Cómo estamos de tiempo? Déjeme chequear, chef, con mucho gusto, estamos a cuatro minutos oficiales. Ah, ok, todavía tenemos tiempo, perfecto. Bien, aunque no sé, ahorita estoy dudando si mejor me llevo la olla para servir allá, porque voy a caminar como procesión con el plato lleno de sopa. Ah, no pasa nada, chef, estamos en una época peculiar, ¿y por qué no? No, sí, cabal, estamos a las puertas de... No, chef, usted manda, está en su casa, chef, hágalo como quiera, en casa, ya sabes que no... Espérate, me voy a quitar los zapatos. Póngase ahí las... Las pantuflas. Las pantuflas, ya. No, y seguramente andas cargando tus pantuflas de conejo hoy, porque con esas viene. No. No es cierto, no trae pantuflas de conejo. ¿Cómo lo está yendo, chef? Delicioso. No se diga más. Toque picante. Mi gusto, vos le pondrías a pasote o a pasote, yo le pondría un poquito de picante, puede ser chile tepe, puede ser un poquito de chile cobanero. A usted todo le pone picante, chef, después aquí andamos sufriendo con el equipo de menú. No, sean mentirosos porque le he bajado un montón al picante, he estado cocinando más decente. Sí, tuviste una época ahí... Sí, estaba medio... Hasta paré con medicamento. Ah, bueno. Pero es que, uno de estos días vamos a hacer una semana de picante, ¿te parece? No. No. Si es chile relleno, sí. Va, mira pues, ¿querés tú? Vamos a hacer aquí una apuesta. ¿Querés tú lasaña de chile relleno? La respuesta es afirmativa. Bueno, sí, solo sí, hacemos una semana de picante. ¿Pero por qué, chef? ¿Por qué no es con el chile? Porque vos me vas a hacer sufrir con lo de los chiles rellenos y yo también tengo que ver cómo hago para... Bueno, en el corte comercial vamos a hacer consenso aquí con el equipo de menú, si quieren mucho picante. Va, vamos a ver. No, pues aquí alguien dijo que no. Coquita, que está por acá, solo hágame señas en lo que chef termina. ¿Picante, no picante? Sí, picante. Ay, Coquita bota que sí. ¿Qué más? A ver, padre, en la cámara 5. ¿Picante? Sí, también picante. Uy, estoy perdiendo. Dos, dos. ¿Qué me hicieron? ¿Picante? Sí, también. Tres, dos. Ahí está. Estoy durmiendo como el enemigo, dirían por ahí. ¿Picante, no picante? No picante. Bueno, tengo alguien de... Tres a tres. Omi ahí adentro dice que picante y solo nos faltaría Torres. También picante. Bueno. Ahí está. Vamos con la... Es un país democrático, no voy a pelear con nadie. Bueno, pues vean, vamos a poner aquí ahora la minestrone. Como les dije, cuando estábamos haciéndola, puede ser esta cebollita con tallo o puede ser con puerro. Ustedes eligen con cuál de los dos puede ser o, si no les molesta y quieren, pues ponen con los dos. Así lo único que va a pasar es que va a quedar muchísimo más rica y más sabrosa. Bueno, vean, pues ahí está la minestrone. Y hace falta una cosita más, George. Solo una cosita más. A ver, cuénteme. Vamos a ponerle este repollo. Hay algunas que no lo llevan, ¿sí? Otras recetas que sí le ponen. Yo se le ponen un repollo que es un poquito más verde, pueden usar otro tipo de repollo. Pero pónganle así, en el último momento, unas hojitas, así crudo, con el calor que tiene, va a ser suficiente. Y vean eso. Mire usted qué interesante, ¿no? Ahí estamos ya. Cumplimos con un pedido más que nos hicieron a través de Instagram. Nos pidieron esta sopa minestrone, así que cumpliendo, para que ustedes la disfruten, el toque diferente fue haberle agregado esas albóndigas. Ojo, la minestrone tradicional no lleva las albóndigas, pero a mí se me antojó ponerle estas albóndigas para que le diera un poquito más de sabor y le diera un poquito ahí de textura. Y porque yo sé, ya conozco a mi familia de menú para todos, me iban a decir qué rica está la sopa, pero le hizo falta alguna proteína. Y porque estoy en mi cocina, y porque quiero y porque puedo. No, 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 tampoco es berrinche, sino que es nada más para que ustedes vean también en casa que este plato puede ser un plato bien acompañado con unos panitos franceses con ajito. Puede ser un plato único. Pero bueno, nos vamos al corte comercial, George. Claro, chef, pero antes de irnos al corte, sabes que tenemos que hacer esta recomendación porque nos encanta en casa que tengan varias alternativas para cocinar delicioso, y eso es salsa blanca cremí. Claro que sí, George, con la nueva salsa blanca cremí, dale a tu familia una opción diferente a tus platillos preferidos. Pruébala en una pasta tipo Alfredo, un pollo gratinado en salsa blanca y hasta en unos huevos escondidos. Nueva salsa blanca cremí, cambiemos el color de cada día. Y nos vamos al corte comercial entonces. Nos vamos al corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!